Dime si, dímelo, dime, oh oh oh, que caliente, que caliente Dime si, dímelo, dime, oh oh oh, que caliente, que caliente I got a feeling that tonight is the night, I saw you dancing, I want you to be mine No, I can't get enough, now it's time to take it off, this is getting dangerous Noche y calor, ritmo y pasión Noche y calor, ritmo y pasión Dime si, dímelo, dime, oh oh oh, que caliente, que caliente Dime si, dímelo, dime, oh oh oh, que caliente, que caliente No, I just want to get down on the floor, you may be begging you to give me some more No, I can't get enough, now it's time to take it off, this is getting dangerous Noche y calor, ritmo y pasión Noche y calor, ritmo y pasión Dime si, dímelo, dime, oh oh oh, que caliente, que caliente Dime si, dímelo, dime, oh oh oh, que caliente, que caliente Dime si, dímelo, dime, oh oh oh, que caliente, que caliente Dime si, dímelo, dime, oh oh oh, que caliente, que caliente Dime si, dímelo, dime, oh oh oh, que caliente, que caliente Dime si, dímelo, dime, oh, oh, oh Que caliente, que caliente